Prigozhin ha lanzado su furia contra los mandos del ejército ruso rodeado de cadáveres. Apunta al ministro de defensa Shoigu y al general Gerasimov por no darle suficiente munición y llevar una muerte sin sentido a sus soldados de fortuna. Ya a la luz del día, el dueño del ejército privado Wagner ha explicado que sin artillería sus hombres están condenados y por eso amenaza con retirarse en cinco días. Wagner está asumiendo el asalto a Bakhmut, de la que Ucrania apenas controla ya una pequeña parte. El peso del combate recae sobre la milicia paramilitar en su ataque frontal. Solo los flancos son sostenidos por el ejército ruso. Lejos de la ira de las últimas horas queda la euforia de Prigozhin cuando hizo la bandera de su empresa en el centro de Bakhmut, batalla diseñada como una picadora de carne en la que rusos y ucranianos se han dejado miles de vidas. Para el ex delincuente y presidiario, dueño del restaurante favorito de Putin, Bakhmut ha supuesto tanto la fama y la posible gloria como por esas mismas razones el recelo del ministerio. En defensa lo ven como una amenaza. Wagner ha llegado a tener tanques, aviones y una composición mixta de presidiarios reclutados a cambio de la libertad y soldados de élite mejor pagados que en los cuarteles. A sus muertos les dan sepultura, no con la bandera de Rusia, sino con los colores de la milicia. Mientras Ucrania prepara su contraofensiva, Rusia intenta debilitarla con continuos bombardeos. Ayer lanzó hasta 24 drones de fabricación iraní Shahid contra su territorio. Según el ministerio de defensa ucraniano, sus defensas antiaéreas consiguieron interceptar la mayoría de ellos, hasta 18, pero algunos consiguieron llegar a Kiev y causaron dos importantes incendios en el centro que no dejaron víctimas. Sin embargo, la imagen más llamativa que inundó las redes sociales. La grabaron ayer los habitantes del centro de Kiev con sus teléfonos móviles cuando un dron comenzó a sobrevolar los principales edificios de la administración pública en la capital y también la emblemática plaza de Maidán, hasta que un misil de la defensa antiaérea logró derribarlo. Finalmente, Kiev reconoció que no se trataba de un dron ruso, sino de un dron ucraniano que había escapado al control de los operadores. Decenas de patrullas y carreteras de accesos bloqueados. Una gran operación de la policía serbia para capturar a este hombre. Es el autor del último tiroteo, tiene 21 años y no se sabe aún su motivación, aunque en el momento de su detención llevaba una camiseta con simbología neonazi. La masacre se produjo durante la madrugada en una pequeña población a pocos kilómetros de Belgrado. El tirador abrió fuego desde un coche en marcha. Junto a los fallecidos, hay 13 heridos, muchos en estado crítico. Dos de los fallecidos son amigos de mi hija, comenta esta vecina. Estamos impresionados. En dos días, tantos niños muertos. Esto es terrible, añade este otro residente. Porque este es ya el segundo tiroteo en esta semana. El martes, un alumno de 13 años mató a ocho compañeros y un guardia de seguridad en un colegio de Belgrado. Es un ataque a todo nuestro país, señalaba el presidente serbio, que ha prometido reforzar la seguridad y abordar un problema que el país arrastra desde la guerra de los Balcanes, la proliferación de armas de fuego. Desde el fin del conflicto, miles de armas y municiones militares siguen en manos privadas. Las autoridades ya ofrecen amnistías a aquellos que las entreguen. Ahora han prometido endurecer aún más las medidas de control. El entrenador de 28 años ya ha pasado por esta comisaría varias veces. Esta es la tercera vez que le detienen. En enero quedó en libertad con cargos tras la denuncia de una joven que le acusaba de una agresión sexual nueve años atrás. Era hermana de un jugador del club Unificación Sio Club Fútbol Santa Perpetua. En abril llegó la segunda denuncia. Ahora otras cuatro y hoy le han vuelto a detener. El club le despidió tras la primera denuncia. Ayer se reunieron con las familias para explicar la situación y detectar si hay más casos. Esta semana, el día 2, nos llaman otra vez los Mossos de Escuadra. Nos reúnen una reunión urgente que han salido una serie de casos de la misma tipología. Y entonces lo que determinamos era, pues bueno, automáticamente activamos el protocolo. Nos autorizan a hacer una reunión con las familias. El Ayuntamiento de Santa Perpetua también ha condenado los hechos. Quiero decir es que quiero felicitar a estas chicas, tanto a ellas como a las familias, por evidenciar estos hechos y poner la denuncia que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Ha anunciado que se personará como acusación particular. Los alumnos de este colegio concertado llevan años teniendo las mejores notas de bachillerato de Navarra. Pero en la EBAU su rendimiento baja notoriamente. Lo mismo ocurre con el segundo centro del ranking. El defensor del pueblo de Navarra considera que las calificaciones de bachillerato de estos centros podrían ser artificiosas o excesivas. El acceso a la universidad viene vinculado en una parte por la nota del bachillerato. Si existen algunos centros que esta parte la modifican, otros alumnos de otros centros educativos no estarán en la misma igualdad de condiciones. En los últimos tres cursos, el alumnado del colegio Miravalles Elredín, siendo el mejor de bachillerato, ha acabado selectividad en los puestos 18, 17 y 10. Es normal que las notas de selectividad sean más bajas que las de bachillerato, pero esa desviación no suele ser mucho más de medio punto. En el caso de estos dos colegios de Pamplona, el pinchazo es de más del doble o casi el triple. No tenemos inducido alguno que constate esa circunstancia. Estamos haciendo un estudio, un estudio longitudinal, un estudio de contraste con las calificaciones de la EBAO, las calificaciones del bachillerato y aplicando ese margen de tolerancia, de discrepancia que se establece. Fuentes de la Inspección Educativa Navarra aseguran que no han recibido instrucciones para investigar y mientras los dos colegios señalados vinculados al Opus Dei no dan explicaciones. María Dolores ha salvado su vida. Casi 40 años han pasado del primer trasplante de corazón a una niña en España. Fue en 1984, era Lola. La operaron en el Puerta de Hierro. Tenía 11 años, ahora 49. No podía jugar, no tenía ganas de comer. A mí el corazón me dio vida. Su trasplante de corazón fue el primero de mil en este hospital, el único en España con tantas intervenciones así y de los pocos a nivel internacional. Hay 25. Mil pacientes de los que una gran mayoría han conseguido poder tener una vida de una duración mayor y de una calidad de vida muy buena. Los avances tecnológicos han sido clave para mejorar la supervivencia durante y después de estas operaciones, cada vez más complejas. Uno de los avances más recientes de los últimos años ha sido la posibilidad de utilizar corazones de pacientes en los que ha habido paradas del corazón controladas en el medio hospitalario. En estos años la supervivencia ha aumentado de media a más de 11 años en casi todos los casos. Aunque por encima de la técnica, recuerdan los médicos, está la generosidad de los donantes. No es por ellos. Nosotros, yo por ejemplo, no estaría aquí ahora. Y eso es de agradecer todo. Ahora la polémica está en los tiempos. El PP andaluz confirma que el plan de regadíos para Doñana no se tramitará hasta el día 30, dos días después de las elecciones. Aunque ayer fuentes de la Junta dieron a entender que frenaban la tramitación de la ley para evitar que Doñana marcase la campaña electoral. Hoy Moreno Bonilla niega a la mayor. Ningún paréntesis, ni hay ningún parón, ni hay ninguna limitación a que esa ley siga su curso normal tal como habíamos organizado y planificado. Además, el presidente andaluz acusa al gobierno de utilizar Doñana en campaña electoral y de actuar con soberbia. Hasta ahora el gobierno de España se relaciona con el gobierno de Andalucía a través o bien amenazándonos o bien chantajeándonos con cartas que nos manda que o tiramos a la papelera el proyecto de ley o ellos no se sientan con nosotros. El gobierno le acusa de mentir. No se puede jugar a ese chantaje que él dice que hacemos nosotros cuando en realidad es a la inversa. Yo no me creo nada, a mí me mintió. Me mintió el año pasado, yo descolgué el teléfono inocentemente, hablé con él, me mintió. A pocas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, la polémica por Doñana vuelve de nuevo al tablero político. Para muchas familias, amortizar parcialmente la hipoteca se convierte en una inversión rentable, la fórmula para ahorrar una parte de los intereses. Reducción de cuota, sí, y ahora me queda poco para terminar de pagar. Que iba amortizando y ya está. Las principales entidades ya reflejan esta tendencia en sus resultados trimestrales. Un ejemplo, los clientes del Banco Santander han duplicado las amortizaciones anticipadas en los últimos meses. Si al final de 2022 hacían pagos adicionales por valor de 65 millones al mes, en lo que va de año ya destinan 150. Es una buena opción amortizar tu hipoteca porque te vas a ahorrar intereses y ese dinero que no te da ninguna rentabilidad en ninguna otra parte, lo aprovechas y te quitas hipoteca. Vas a vivir más desahogado y encima te ahorras intereses. El ahorro lo notarán quienes tengan hipotecas variables por la subida del Euribor. Se puede optar por reducir la cuota mensual o bien restarle años al préstamo. ¿Qué opción es más interesante? Si tú reduces el plazo, la cuota no te va a reducir, pero sí que vas a ahorrar muchísimo en intereses. Si lo que tú pretendes es más bien reducir la cuota porque vas ahogado con la subida de los tipos, lo que consigues es ahorrar el mes a mes, pero sí que es verdad que vas a seguir devengando intereses. Yo me quitaría años. Lo quiero hacer, pero todavía no he podido. Mientras, los bancos no buscan nuevos clientes mejorando la remuneración de los depósitos, una estrategia que no parece pesar en su cuenta de resultados.